¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo este movie moment de Harry Potter y bueno, antes de que se pregunten por qué está de cabeza realmente simplemente es como la curiosidad de mostrárselos que así fue como lo conseguí vaya, tiene su cinta tanto abajo como arriba de que pues viene sellado, no se ha abierto y pues sí, curiosamente venía así, incluso bueno, la caja está en perfecto estado por eso fue que no le tomé importancia, o sea, la caja, como dije, con la cinta a mi parecer me da a entender que nunca se ha abierto, la caja está en excelente estado y pues no sé, supongo que nada más fue un pequeño error de hecho no es la primera vez que me pasa, ya me había pasado, no me acuerdo si fue en una o dos ocasiones anteriores que encuentro el funko de cabeza, pero bueno, como quiera, por el tipo de blister no se ha maltratado nada porque lo cubre por los dos lados y en ningún punto tiene como contacto con la caja entonces está totalmente envuelto en el plástico a 30 pariente entonces, bueno, ya dejando eso de lado está Ron, está montado sobre una pieza de ajedrez que es un caballo realmente aquí algo que también se me hizo curioso es porque es un movie moment y no un ride y por el hecho de que es, no sé, a mí en lo personal creo que es un poquito como complicado y cerrar si este es un movie moment o un ride porque realmente también parece como que pudiera pasar como un ride pero bueno, creo que es algo totalmente superficial, realmente el funko se ve bastante padre ahorita ya que lo saqué de la caja puedes podérselos mostrar bien pero sí, de verdad, por afuera se ve que tiene un excelente detalle y pues nada, vamos a hacer el cambio de toma, se los muestro en detalle y espero les guste bueno, ya tenemos de frente a Ron con la pieza esta de ajedrez y que bueno, en sí, como decía, se me hace raro como habrán decidido que es un movie moment y no un ride pero bueno, creo que es algo de menos pasando al detalle del funko algo que me llama la atención es que aquí toda la base se siente bastante hueca incluso, a ver si se escucha un poquito que está pues bastante hueco la figura como tal no solo la base, pero la base es lo que más se siente hueco y bueno, aquí lo que es en la base se ve como todas estas grietas que tiene todo alrededor de aquí aquí en la parte de arriba como estas tipo piedras no sabría si llamarlos escombros esta basecita me gusta como se ve, como con pilares pasando al caballo, bueno tanto el caballo igual como la base se ve que es un color uniforme y pues bueno, eso lo hace ver de repente un poquito simple aunque tiene también unas buenas partes de diseño que sería en toda aquí la montura o sea, como tiene aquí estos diseños los picos que es exactamente igual por este otro lado aquí en la parte de esta se ve como una especie de tejido no sé, como si fuera una malla está bastante padre aquí también el caballo aquí como se ven estas grietas por la parte de abajo igual en lo que sigue la montura estos picos este diseño que tiene aquí este del cuello también se ve padre como cambia también hay como más malla en esta cosa que es como de donde se agarran no sé mucho de caballos así que no sé pues los nombres como de estas piezas pero bueno, en lo que es la montura es donde tiene mucho detalle y se ve bastante padre incluso como tiene pues el detallito de estas cosas donde se ponen los pies y como dije es un color pues uniforme realmente donde cambia nada más es aquí en los ojos pero bueno, eso no lo hace un mal funko realmente está muy muy padre está muy bonito y bueno, ya por último mostrar aquí Ron la vestimenta pues bastante simple lo que es su pantalón y como su playera digamos pero en sí la camiseta que tiene sobrepuesta de cuadrados está bastante padre y se ve como tiene relieve desde las mangas pues toda la playera en sí toda la camisa de manga larga se ve como tiene esos relieves en las líneas que hacen los cuadrados su cabello, bueno en cámara se ve un poquito raro por el flash pero en persona se ve muy padre el color anaranjado que tiene como muy intenso y pues bueno ese sería el movie moment de Ron montando pues esta pieza de ajedrez entonces eso sería todo espero les haya gustado ya por último comentar que en la descripción voy a dejar enlaces a todos los demás videos que tengo de Harry Potter por si usan ir a checarlos entonces eso sería todo espero les haya gustado y los vean la profisma y los vean la profisma y los vean la fila